¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que estos son rollo coleccionables, que te sirven para ir subiendo los niveles de salud y de magia a las plumas de Fénix. Pero tenemos el teniente de Poseidón. Y tenemos las dos llaves de musas que aparecen. Es decir, que en cuanto a los objetos, digamos, importantes, los tenemos todos. Y de poder eso no me falta uno. Que no sé si lo vamos a conseguir en este templo de Pandora o después. Yo creo que después. O incluso el poder que me falta sea referido a esa caja de Pandora. Entonces, bueno, pues no sé qué... No sé por dónde sigue esto, la verdad. Y de hecho, ya hemos vuelto a esa sala, que era como la inicial. Pero ahora mismo no sé por dónde sigue esto. Hay unas escaleras ahí. Aquí tenemos esta puerta. Se debe abrir desde el otro lado. Ya. No, 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 no sé. No sé, estoy... Se debe un poco desubicado. Y subo. Aquí sigue habiendo agua. Pues esto sigue estando igual que antes. Esto sigue estando exactamente igual que antes. No, 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 no. No, 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 no. Claro, que ahora puedo bucear aquí. Vale, hay un hueco en forma de cráneo aquí. Hay un hueco en forma de cráneo. Necesitamos otro cráneo. No me jodas. No, no, no sé a dónde estoy yendo. Pero vamos, supongo que si este camino... Este camino está aquí para algo. A ver. ¿Esto qué es? ¿Hola? Uf, esto es... 300 enemigos aquí. Ya vamos a cerrar la puerta, ¿verdad? A ver. Hostia, ese símbolo es el de... Es el del juego, ¿no? Este es el juego. A ver, que es el mismo símbolo de los zombies. Un día de... Resistencia... Eéééstrica. Esto es. No sé qué. Voy a guardar. Vale, pero no sé qué es. Sí, pero vamos a guardar por ese caso. Vale. Guardamos y... Y seguimos por aquí. Vida y magia. Voy prácticamente a tope de ambas. No voy a cogerlo porque puede ser que... Tengamos que venir aquí en otro momento. No sé si es por aquí, ¿eh? O si es por el otro lado. El desafío de Hades. Vale, hemos tenido el desafío de Poseidón. El de no sé quién. O que es el de Hades. Pues... Pues se viene. Pues se viene. No voy a coger nada. Voy a tope de todo. Paso de romper... Jarrones. A cuatro. ¿No puede seguir avanzando? Está demasiado oscuro. Está demasiado oscuro. Vamos a necesitar algo, entonces. No puedo venir por aquí todavía. Pues me vuelvo. Vale, aquí hay que venir, pero hay que venir en otro momento. Interesante. Interesante. Pues... ¿Dónde vamos? Puedo subir por aquí, ¿no? Puedo subir por aquí y aquí hay una palanca. ¿Están cayendo esos trotos? ¡Hostios! Vamos a ver. Me he metido yo por donde no era y no puedo ir por ninguno de los dos caminos. No me jodas. Voy a acercarme a la puerta. A ver si puedo interactuar con la llave de este árbol. Es una puerta de madera maciza con una cerradura grabada con la forma de un minotauro. ¿Una cerradura grabada con la forma de un minotauro? No. Bueno, sí. Se puede decir que sí, que tiene la forma de un minotauro. Vale, pero... ¿Qué pasa? No... No va a ser troncazo, no se soluciona nada. Pero, ¿y entonces yo qué hago aquí? Vamos a ver. ¿Por qué el juego me da la opción de venir aquí si no puedo hacer nada aquí? Porque aquí no puedo hacer nada, ¿no? Si es que esto no... No va a ninguna parte. Y aquí puedo tirar, pero lo que voy a hacer es tirar otro tronco. No va a servir para nada. Buena puerta. Pues aquí no puedo hacer nada. He recorrido todo este camino para nada. Es lo que estás queriendo decir. Pero entonces... ¿A dónde voy? Me deja, me deja muchas dudas esto. A ver, por ahí no es. Lo tenemos claro. ¿Qué más hay aquí? Aparte de... Aparte de la puerta con el cráneo. Hay un hueco en forma de cráneo. Vamos a ver. No puedo hacer nada aquí entonces. No, no, no. No sé, no sé. Acabamos de darnos una vuelta por ahí. Nos metemos en un sitio. Nos dice que está muy oscuro. Nos metemos en otro. Y... Bueno, intentamos ir por otro y... No, hay una puerta de madera que no se rompe. Pues... ¿Subimos otra vez? No, no, no. No sé si es esto, eh. No sé. Es que por aquí ya hemos ido. Voy a ver a dónde llevaba esto. No lo recuerdo. Pero por ahí llegamos al reto de Poseidón. Bueno, el desafío. Yo aquí no hago nada. El desafío de Poseidón ya lo hemos completado. No... Kratos. Kratos. En estos momentos estaría bien que el juego de alguna forma te lleves una pista, ¿no? A ver. Igual... Que Kratos tuviese un diálogo, ¿no? Igual debería ir por aquí. Igual debería probar a bucear. O yo que sé, alguna historia sí, ¿sabes? Estoy perdido. Entiendo que si lo último que hemos conseguido no hemos conseguido, tengo que ir por el agua. Pero ya hemos visto por el agua que lo que hay es un cráneo. O lo que necesitamos es un cráneo. Que no tenemos. Porque claro, ¿el otro cráneo dónde está? Yo el otro cráneo lo utilicé, pero es que la otra puerta... La otra puerta ha desaparecido, ¿no? Voy a intentar volver. ¿Ves? No, no es esto. Al R1... Vale, al R1 si llevas esta espada no te hace el desplazamiento rápido. Si yo busco por aquí la otra puerta en la que pusimos el cráneo, ¿puedo recuperar ese cráneo para utilizarlo en la otra? Es que yo no sé si esa puerta sigue estando, o esa puerta desapareció. O... O esa puerta qué. Se lo se escranca, ¿no? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo interactuar con esto? A ver. ¿Puedo interactuar? ¿Y a dónde nos llevan? Igual nos llevo a algún sitio que no me interese. Pero yo... Yo estoy buscando alternativas, ¿eh? Porque... Hay dos caminos los cuales están cerrados. ¿Esto qué es? ¡Buf! Esto es muy del inicio. Esto no... Esto es por donde entramos al templo. Esto... Aquí no hay nada que hacer. Luego estará por ahí. La sala esta... La sala que tira el rayo. La sala que puede tirar el rayo desde el ojo ese. Que es esta de aquí. No hay más. Pero aquí no hay nada que hacer. Porque si recordáis... Cuando yo salí de aquí... Aparecieron enemigos en este camino. Quiere decir que estaba bien, ¿no? Que... Que... Como que habíamos llegado... Esta... Esta sala es como sala de checkpoint, ¿no? Es como la sala de... Vale. Eh... Vas bien. Y esto lo podemos tirar otra vez el rayo... Que no nos va a servir de nada. Eh... No. No va a servir de nada. No va a servir de nada. Vale. Tengo que reconoceros que estoy completamente perdido. Que no sé cómo se continúa... Jugando. No sé cómo se continúa. Llevo 10 minutos y no sé cómo se sigue. No sé cómo se sigue. Subvergida. No puedes activarla. Mira. Esto por lo menos no lo había oído antes. ¿Hay alguna puerta por aquí afuera? ¿Puedo interactuar con algo de aquí afuera? ¿Esto qué? Esta puerta se ve diferente. ¿Veis que tiene ahí como para agarrar? Pero parece que primero hay que sacar el agua de aquí. Parece no. Hay que sacar el agua de aquí. El agua hay que sacarla de aquí para poder utilizar la manivela... Y para poder levantar esa puerta. Tiene que ser... Es que tiene que ser aquí lo de Hades. Es que no hay otro sitio. Es que esto es a lo primero que he venido y... Y es que debe ser aquí. Pero en el otro sitio me dice que sí la oscuridad. Y en el otro me dice que sí necesito una llave de no sé qué. Pues ni tengo llave ni... Ni puedo hacer nada con la oscuridad, amigo. Aquí no sé. Aquí no hay enemigos. No entiendo nada. Está muy oscuro, dice. ¿Se puede hacer algo en esta sala y yo no me he enterado? La mediría hace que se puede subir por ahí. Hades te desafío a realizar sacrificios de sangre en sus altares. Para que puedas pasar. ¿Aceptas? Me voy a cagar en todo. Si es que tenía que ser aquí. Y yo dando mil vueltas como tanto. ¿Esto qué es? Es un centavo. Es que van con arco encima. Hola. Buenas tardes. Voy a cubrirme un poquito. A ver qué es lo que hacen. No me puedo cubrir de sus etapas. No cuenta. Tengo que matarlos aquí dentro o cómo. Vale. Tengo que se mueve otra aquí dentro. Venid. Venid para acá. Venid para acá. No voy a estar dentro. Vale. No son difíciles de matar. Lo que es difícil es matarlos aquí dentro porque no paro de bolsa. No puedo. Tío. Me estoy cubriendo y me están pegando por todos lados. Me he quitado media vida por la puntería. Lo que te quites del medio y me dejen matar al otro. Vale. Tienes tres. Vale. Ya estoy cuatro. Espérate. ¿Que hay otro? Ah. Que hay otro aquí. Vale. Se ha muerto dentro. Vale. Cuidado. Me voy a tener que cubrir un poquito más. Vale. Bueno, con todo ese dentro. Vale. Vale, ese sí. Vale, vale, vale. Va. Muerto. Vale. Meteos dentro, meteos dentro. Estáis ya casi muertos. Creo que no va a montar. No. Pero tú sí. Lo mejor caballo es el muerto. Sí, supongo. Bueno. Vamos a recuperarnos, ¿no? Un poquito. Vamos a recuperarnos un poquito, tío. Qué fail, ¿eh? El estar media hora buscando. Vale. Este episodio va a ser más largo porque he estado perdiendo el tiempo, la verdad. A las vueltas. Cuando había que subir por aquí por la izquierda. No lo he visto. No lo he visto. Lo que he subido no habría estado quedando tonto. ¿Para qué voy a alargar? ¿Para qué voy a alargar esto? Ahí. Y abajo. Vale. Vale, esto hay que abrirlo. Vale. Ya los escucho. ¿Cómo? Menuda trampa. Me la he comido, ¿eh? Yo que sé. He visto un hueco, pero no... No he visto que se estuviese abriendo. Cerrando. ¿Qué? Ya no he llegado, tío. El reto de Hades, ¿eh? Está gracioso el reto de Hades. Me estoy pasando muy bien. Me vengo de jugar. Qué juego más divertido. No sé por qué no lo he jugado antes. Vale. Se abre, se abre. Voy a tranquilizarme porque esto no es tan difícil, ¿vale? No es tan difícil. Vale. Abre una. Abre dos. Y abre tres. Ya está. No es tan difícil. Vale. Esa me la he llevado... La segunda me la he llevado de Hades. Vale. Pilla, pilla, pilla. Estoy escuchando cosas ahí delante. Chacan la espada. ¡Hala, anda! ¡Hola! Me encantaría cortarte en dos, ¿eh? ¡Enganchala! Venga. ¿Para lo que son? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Esto qué es? Un grabado del arquitecto que construyó este laberinto. El laberinto es menotauro, ¿eh? Yo estaba golpeando por chacazo, ¿eh? Por si me encontraba uno de la cusa. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Otamos! ¡Ah! ¡Que somos más! ¡Que somos más aquí! ¡Que somos más aquí! ¡Que somos más! ¡No pasa nada! ¡Aquí tenemos para todos! ¡Aquí tenemos para todos! ¿Eh? ¡Aquí tenemos para todos los públicos! Están muertas, ¿no? ¡Ah! ¡Que esto es un laberinto! ¡Sí, sí! Que lo del laberinto no lo decía... No lo decía por decir. Bueno, a ver. Esto parece que sí es camino correcto, ¿eh? No me vas a hacer perder tanto tiempo para uno secundario. Eso es así. Hola, ¿qué tal? Adiós, os rebaro el pez. El pez fuerte. Vale, por aquí. Yo voy ya golpeando siempre porque... No sé, que me acuerdo atrás. ¡Hostia! ¿Qué va a salir de aquí? ¿Qué va a salir de aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú saliendo de aquí? Eh... ¡Ah! ¡Saleid más! No pasa nada. No pasa nada. ¿Queréis salir más? ¡Saleid! ¡Saleid más! ¿Esto qué es? Adiós, te exige que mates a todos los seres del laberinto para poder salir. ¡Ah! Vale. Y voy a intentar colorme por esa puerta, pero yo veo que por esa puerta... Vale, por aquí entonces no es. Bueno, no es. Cuando digo una vez, quiero decir... Me he matado a los que había. ¡Hostias! Vale, ojo que aquí... Se pone la cosa más interesante. Vale. Espérate, 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 espérate. Que todavía... ¡Me congélala! ¡Qué mierda esta! ¡Venga pa' tu casa! ¡Venga pa' tu casa! ¡Venga pa' este! ¡Venga, matanlos a todos, eh! ¡No me hagas golpeado el dedo! ¡No me lo espero! Y el primero se lo da a poco, pero el segundo no. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Venga, espérate, espérate! ¡Venga, espérate! Vale, estos son fáciles de matar, eh. Me gustan. Me gustan estos enemigos. Están tranquilitos con su... Arquito. Con sus flechas. Pero son facilitos. A ver aquí. Vale. ¿Qué? Hola, buenas. Buenas tardes, buenas tardes. ¡No me ataques, no me ataques! ¡No me ataques! No he sospecho. Quede quieto. Fuerzo dos. Queda quieto. Sabemos que, aquí me están disparando ense enterprises. También él se lo he tomado. ¡Muera! ¿Pero uno? No Hola Veo Vale, he vuelto al mismo sitio Aquí ya no queda ninguno No sé, tiene que haber más caminos Por aquí Este camino está visto, derecha Camino de la izquierda ¿Visto? Aquí no hay más calidad En este camino, derecha Lo voy a curar, pero este camino está visto todavía Volvemos Este Ese es el que sube Vale, pues Como no sé en el mismo sitio de antes Lo que me ha sacado es que ahora la barra esté llena Y ahora algo Porque aquí a la derecha Están todos muertos Y aquí lo que tenemos es esto Esto mismo de antes Mata a todos los del laberinto Amigo No sé qué me queda He revisado el laberinto usted ¿Puedo interactuar con esto de alguna forma? Es un grabado de granadés Esta puerta no puede abrirse desde aquí Granadés Acabo de revisar el laberinto entero Bueno, así que me queda Por aquí otra vez Voy a pasarme por aquí otra vez A ver si es que han regenerado en algún sitio Y no me he enterado Igual han regenerado los arqueros estos No Este agua no es profunda Por aquí no puedo No puedo usar a ninguna parte Aquí acabo de dar la vuelta a esto completa Aquí no hay nadie más Me está molestando esto Porque si es que Si no queda nadie Grabando de no sé qué O grabando de no sé cuánto Pero No me queda ningún río ¿Qué hago? Me hace un tiro Vamos a ver Que es un laberinto Pero que por muy laberinto que sea He visto todos los caminos que hay Que es que no hay más caminos A ver si es que haya unos paredes ocultas en alguna parte ¿Ya me estoy enterando? Bueno, eso Eso tendrá luz y tendrá todo lo que tuvieras Pero aquí no hay nadie más Habiándose y subiendo el accesor Había otra La zona o algo No me digas No puedo subir ahí arriba ¿Qué puedo mover esto, tío? ¿Qué puedo mover esto? ¿Qué hago? Me lo imagino que puedo mover eso Tiene que ser ya por desesperación ¿Cómo ahora, no? Y de repente Pues me cuento que puedo moverlo Es que Hay que otra cosa que Que sí Que tenía los ojos en llama ese Pero tampoco me he fijado Si todos tenían unos ojos en llama O no Vamos a matar a estos Vamos a bajarlos Bueno, espero que estos Sí sean los últimos Bueno, ya que estamos Me encargo la de las chatuas Las chatuas al carrer Las chatuas al carrer Eh Espérate Eso era Sí, sí Eran dos aquí Que no sé qué estaba esperando Eh, ¿puedo abrir esta puerta? Voy a bajar esta vida Que se va a quedar aquí muerta Si no me la llevo Y vamos a abrir Dale Kratos Vale, ahora era Efectivamente Es por aquí Eh ¿Cómo que te exige que mates a todos? Pues no está viendo que esto está lleno ya ¿Qué hagan? He llevado la hostia porque Me ha parecido ver un hueco Vamos a ver con la tontería ahora No voy a poder subir aquí ¿Hay un hueco ahí arriba? No Bueno A ver, me exige que los mate a todos Creo haberlos matado a todos Ah, que esto también se mueve Ah Que esto también se mueve Ah Ah, pero esto No, no Pero aquí no hay nadie Que por lo tanto Tiene nadie, ¿verdad? Bueno, espérate Que yo he llegado hasta aquí Y ahora luego vuelvo Ah, que para volver ya no se quita Vale, voy a volver atrás Y voy a empujar todos estos Pero vamos, que eso parecía estar lleno ya Uh Carga baja Bueno, pues te esperarás a que termine ese video Ya después Carga baja Y todo lo que quieras Aquí no hay nada más No hay nada que empujar Nada Eso te ha visto Eh, atrás Por aquí Algo que empujar No Y esto ya para salir otra vez Eh, me está haciendo dar una de vueltas El labrinto Me está encantando Vale Esto lo hemos visto ya antes También Aquí ya no hay más zonas que empujar Y hay más enemigos en ninguna parte Tú Eh ¿Te deja avanzar el juego? No, que quiere que mates A todos los del labrinto Bueno, pues Dime dónde están Dime dónde están Porque yo no veo a nadie más Ya del labrinto Aquí ¿Quién es nada más? ¿Aquí qué? ¿Queda alguno y no me he enterado? Hola, ¿Queda alguno? ¿Se puede subir a algún sitio? No Se puede subir a ningún sitio Ni queda ninguno aquí Pero además Si que se ve que esto está lleno Me voy a volver loco Me voy a volver completamente loco Me voy a volver completamente loco Con este juego De verdad ¿Qué quieren ahora? Que no hay enemigos ya más En ningún sitio Que no hay zonas que tengo que empujar Ni Ni paredes que romper Ni Ni nada Que no sé ya ni dónde meterme De verdad Me desesperan estas cosas No hay nada para poder subir ¿No? Esto es una cúpula Es una cúpula No hay nada más arriba No hay nada aquí tampoco No hay nada que destruir No hay ninguna puerta secreta Ni hay nada escondido ¿Se habrá bugeado? Yo que sé Lo vimos a bugeado Es que además Es que Es que parece que eso está lleno ya Sigue cerrada la puerta ¿No? Espérate Que es que lo mismo Me han abierto la puerta de entrada Para irme O yo que sé No, esto sigue cerrado De verdad No sé a dónde meterme No sé si llorar Voy a ir saltando A ver si veo Alguna apertura en el techo Algún sitio al que poder saltar Y a la derecha Digo no sé Aquí estaban los arqueros antes Igual ahí arriba hay algo No, no No hay nada ahí arriba Pero sí Todos los arqueros Que los he matado Dejo que me maten Es que está lleno Fijaos en las letras Están todas las letras ya llenas Y está el círculo ese Está lleno Y veis que hay como un hueco Una mierda Una mierda Una mierda que es por aquí Esto no ha llegado hasta aquí atrás En ningún momento Vamos Es la primera vez que llega esto Hasta aquí atrás El resto de veces no ha llegado ninguna Por eso lo he intentado meter Es que no llegaba Qué poca vergüenza, tío Podéis ir atrás al vídeo Y vais a ver que en ningún momento Esto ha llegado Mira, si es que no llega No llega hasta aquí Llegará una de tres Llegará una de tres ¿Veis? Joder, pues justo cuando yo me he fijado No llegaba nunca ¿Veis? Dos seguidas sin llegar Joder con los cambios de cámara, tío Joder con los cambios de cámara Que no puedo salir Porque he venido para la cama de mierda Porque salgo Y después cuando me cambia la cámara Me vuelvo a meter dentro Madre mía de mi vida Hades ¿Qué pasa? Tengo que girar esto Es una estatua de granada, el señor del inframundo Ya, de eso me he enterado Me he enterado de que es una estatua de granada Lo que no me he enterado es del funcionamiento de esto O de la utilidad de esto Hostia, por un momento pensaba que me iba a morir No, no, esto es agua Guarda la partida, ¿lo dejamos aquí? No, 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 no sé si dejarlo aquí, la verdad Mira, yo por lo menos he guardado aquí la partida Voy a subir, ¿puedo pasar? O tengo que hacer algo con la estatua y no lo he enterado Tengo que hacer algo con la estatua y no me he enterado Y no me he enterado, ¿en qué? Aquí a la izquierda ya no hay nada Esos son los escaleras, me pongo Vale, tengo que mover la estatua Con que fin Para ir ¿Cuál es el objetivo de yo mover esto? ¿Pero por qué no lo deja? ¿Por qué no lo agarras y... Y te quedas agarrándolo No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Pero ni idea No había caído, claro Que eso es agua Vale, una manivela en el agua no Pero una palanca sí Vale, es interesante eso Vale, ahora esto da luz Vale, ahora tengo que hacer que dé luz Girarlo Bueno, ahora que ya da luz Lo giro Para que me dé luz y pueda Atravesar ese camino, ¿verdad? Una vez doy luz ya Me cierro esto porque no es necesario Puedo subir y entiendo que si lo subo ahora dando luz Sí se queda... Sí se mantiene, ¿no? Vale, muy interesante esto Y ahora con esto dando luz Sí puedo ir por ahí Que todo esto era para poder ir por ahí, ¿eh? Que todavía la parte de esta de Hades Está recién empezada Está recién empezada, señores Bueno, ya estáis viendo que hay un millón de puertas Juego al final Una bola de fuego Vale Muy bien Bueno Yo con vuestro permiso lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y ya las bolas de fuego y estas historias Las vemos en otro momento Chicos, nos dejamos aquí Y nos vemos en la próxima Adiós Game over Game over Game over